Disfruta de los partidos del Mundial Brasil 2014 por TVS y concursa por excelentes premios. Participa automáticamente accediendo en nuestra página web, donde podrás llenar el formulario del día. O a través de nuestra cuenta en Twitter. Responde la trivia diaria que se anunciará durante la transmisión de los partidos y en el programa Noche Mundial. Gana y sonríe con TVS, canal autorizado FIFA. ¡Gracias!